Hola, hola mis queridos suscriptores, compartan, activen la campanita, denle like, suscríbanse por favorcito, aquí estamos con el nieto, miren, estamos viendo estos captos chiquitos, son cacahuates o cacahuetes, algo así le dicen, miren que bonitos, miren también chiquitos y ya llevan botoncitos, acá hay otro botón y así tenemos muchos, miren este de acá que bonito, este lleva también su flor y tres botoncitos y acá lleva otro abajo y por acá hay más, miren, miren, miren que bonitos están, echan hasta de más de dos flores, por acá hay otro, miren que bonito está, este es chiquito, miren que bonitos están, están floreando, miren, miren, y por acá, este, estos chiquitos llevan botones, miren, estos que todavía no brotan llevan botoncitos todos, y todos estos de, de aquí de la cajita, miren que bonitos, todos llevan botones, miren que pequeños, y que bonitos, y que bonita flor tienen, estos florean mucho ahorita con el calor, como que les gusta el calor, miren que bonitos, ahí les mandamos, ahí les mandamos un saludito, compartan, activen la campanita, denle like, suscríbanse, miren estos preciosos bebés, y acá hay más, miren, adiós, bye. Adiós, bye.